Bueno tío, vamos a buscar un baño, en realidad la ruta es por ahí, la ruta es por ahí, ahí empieza la pista, pero hay que buscar un baño, hay que buscar un baño, si puedes hay que ir lo más ligero de peso posible, entonces, pues con baño, no la tengo ni apretada, ahora me la coloco, se me ha caído la C, queda un poco de peso, el nombre se me ha caído la C, pero, ¿qué hago?, le quito todo lo de canal, pues yo tendría que quitar todo lo de canal, o hacer una nueva, pero bueno, es verdad que podría, bueno claro, tengo otra además, podría imprimirla, si es verdad, podría imprimirla, bueno pues lo que haré es que como tengo más camisetas de estas, tengo un par, las imprimiré de nuevo y ya está, eso no me gasto la impresión, no tengo que comprar camisetas, pues venga, vamos a buscar un baño, y comenzamos, tirada 42 más o menos, el primer tirón son 18, pero luego nos entretendremos por ahí, 42 sí que quiero sacar, si puedo 42, para estar un poco conforme, sacar maratón si puedo, vale, y ya está, luego os voy explicando más, grabaremos un pequeño vídeo para Mundo Trail, sobre, ya os lo digo en principio, yo creo que ahora lo grabaré, sobre cuántas sesiones es lo ideal, y no hay un número, no hay un número que sea, estas sesiones son las buenas, no, no, depende el objetivo de cada persona, y depende el nivel de cada persona, son mejores, tantas sesiones a la semana, o tantas sesiones, pero más o menos entre 3 y 6, entre 3 y 6, ahora lo grabo, venga, hasta luego. Hemos pasado la primera zona de tostadora, y ahora vamos a por la segunda, este es un trocito, que aunque es para arriba, es muy fresquito, va fantástico, porque estamos frescos, razonablemente, pero ahora, en la zona más dulia, que hay que acostumbrarse, que aquí tenemos el Pou de Glac aquel, que os enseñé algún día, pero mira, así varió, que veis algo, no solo a mí, corriendo, el Pou de Glac, de hielo vamos, venga, seguimos, ahora grabamos, cuando lleguemos a la tostadora que está ahí arriba, luego, conforme vayamos subiendo a la altura, estamos subiendo hasta la altura de Loma, conforme vayamos subiendo, la temperatura baja, aunque haga sol, la temperatura baja un poco, luego ya hay zonas de bosque, se puede ir mejor, pero ahora empezamos con la tostadora, venga, ya sigo, porque ya, ya giramos, estamos intentando mantener unos 10 por hora, pero ya me ha bajado un poquito, 9,7, 9,5, cuando te pares un momento, 9,5 por hora de media, venga, llegamos a la tostadora, ahora estamos a un lado, aquí un poco malo, porque es toda subida, todo el rato ahora empezó a subir más, más inclinado, y estás a pleno sol, no es escapatoria, entonces es una zona un poco delicada, ahora son, os lo digo, las 2 y 17, bueno, va adelantado, 5 minutos, a las 2 y 12 minutos, pero que ya veis, a las 2 de la tarde, no es precisamente el punto más fresco del día, pero me estoy acostumbrando, como entre semana entreno siempre, que acabo a las 2, ya me estoy acostumbrando bastante, es muy importante eso, a ver en qué zona, en qué zona, en qué temperatura entrenas, y te vas acostumbrando poco a poco, hay que ir fresco, hay que ir en tirantes, porque al final, el cuerpo necesita refrigerarse, pero, bueno, eso, que es acostumbrarse un poquito, entonces no se necesita demasiada agua tampoco, se necesita, pero, es acostumbrarse, bien, venga, seguimos, en la tostadora, ahora vienen las subidas un poco más pesadas, os enseño un refugio de osos, no, pero, para pasar la noche, yo siempre que paso por aquí, veo el agujero, es grande, es grande, no me toque, está lleno de tartas, pero, siempre que lo veo, digo, si te tienes que esconder, te metes ahí, si tienes que preservar del frío, de la lluvia, o algo, lo que pasa, es que eso está bastante, lo mismo, te pones ahí con, tienes ahí, yo que sé, de visita, también ese esconderijo de otros animales, no, pequeños, pero, de verdad, ahí tienes ahí una culebrilla, que también es un refugio, pero, bueno, siempre que paso y veo ese agujero grande, como una cueva, siempre pienso, mira, una zona para meterse en caso de una lluvia muy intensa, o frío, o algo así, pero no es el caso hoy, muy calor, día todo despejado, no creo que tengamos sorpresas en la cima, llevo manguitos, lleva un buff también, pero lo he quitado, porque digo, es que esto es exagerado el calor, el buff no lo vamos a usar, entonces llevo unos manguitos aquí detrás, por si, si era mucho frío, te puedas cubrir un poco las mangas, ya está, con eso me apañamos, ya digo, que habrá, no va a haber 30 grados, pero, pero con el sol picando, no llegan a los 30, todavía no, pero digamos que frío no hace. Bueno, estamos atravesando Verdulea, ¿vale?, que es la zona que era cultivo, que el otro día, os acordáis que grabamos aquí, estábamos los compañeros, los otros amigos, que estábamos por aquí todos, pues Verdulea, 40 minutos, vamos a trasadetes, vamos flojos, pero es que grabar alguna toma pasando por encima de la cámara y todo eso, todo entretiene al final, como te pares un poco, todo entretiene, pero bueno, ya va bien también hacerla un poquito más floja, esto es todo los jabalís, está todo levantado, va bien hacerla un poquito más floja, que al final no siempre con la hora metida, ya me entendéis, siempre, siempre con la hora pegada, ¿sabes?, ya viene algún día tomárselo un poco como más, un poquito más libre, siempre, el único problema, es que he salido súper tarde, y tampoco quiero llegar encima del turón súper tarde, siempre hay que llegar antes de las 4 y voy a llegar a las 4 y media, pero bueno, es lo que hay, pero es eso, no me gusta llegar al turón muy tarde, porque luego hay que bajar y pillar a la zona norte, se hace de noche más pronto, está todo más frío, y por eso no me gusta apurar demasiado, así que por eso digo, no grabo demasiado tampoco, ahora iba a pasarme por el gorro negre, pero digo, no, grabo en marcha, ya está, por como me pase, volvemos a trasear 10 o 12 minutos en una tontería, y no, al final se alarga todo, tenía que salir a la 1 y salir a la 2 menos 5 o algo así, por grabar el vídeo de Mundo Trail, se va alargando todo, seguimos, ahora pasa muy poquita agua por la riera de Hualva, por el paso, pasa muy poquita, está muy fácil cruzar, en otras épocas la cosa está más fastidiosa, hay que saltar hasta allí, ahora como aquí no tapa el agua, está razonablemente bastante fácil, el gorro está para allá, hay que ir luego a la derecha, pero no lo desviamos, porque estaría primero el abanico, que sería la parte de abajo, que es como una bajadita así, repartida de agua suave, muy bonita, y luego más para arriba, un poco subiendo, un poquito trepando, tendríamos el gorro, que ya lograremos una vez, así que nada, nos vamos por faena para arriba, a la subidita esta un poco técnica, y luego cogemos otra vez un poco de pista, aquí lo único que hay, digamos, un poco especial, es que es pendiente, al final lo que tiene es que se sube bastante pendiente, más que nada es eso, más que lo técnico que pueda ser, este trámite es un poco así, pero tampoco excesivamente hay que estar atento, en algunos puntos un poco más complicados delante, ya está, bajando sobre todo, bueno, llevamos 700 positivos, 9,85 kilómetros, un ritmo bastante lento creo, a 8,2 por hora, 1 hora 12, en casi 10 kilómetros, 700 positivos, vale, ahora ya empieza, hace un poquito que ha empezado a inclinar un poco más, y luego llegaremos al embalse, para saber si luego empieza la inclinación más pendiente, la parte final del turó, que es allá, es más durilla, al final haremos unos 1.600 en la tirada de subida, 1.618 kilómetros, que ahora no será pendiente, pero bueno, no está mal, venga, vamos a darle un poquito, llevo dos geles, llevo dos, no me entiendo más, voy a grabar esto y ya me voy para la cima, dos geles, dobles, como si fueran cuatro, para eso, para 5 horas, 4 geles, acordáis que siempre decía la norma de un gel por hora, más o menos, y luego tú te lo usas cuando tú te apetezca, cuando tengas subida, no en las bajadas, no es que tengas que gastarlo a la fuerza, cada hora uno, pues más o menos eso, cargamos, cargamos y solo hay que guardarlo, es fantástico, porque no tienes que estar tapando, ni abriendo, ni nada, y gastas lo que necesitas cada vez, no tienes por qué meter el traje entero para que no manche, a un traguito de agua, y ya está, y ya está, ahora de coger el trocito de turrón, un tercio, un cuarto de esto, 60 gramos, pues un tercio, un cuarto, más o menos, 100, llevo hora y media, se debe coger a la hora, pero como estamos en subida, hay que variarlo un poco, porque esto ya hace un poco de digestión, entonces voy con orejones, que es un poco más rápido, un poco más digerible, digamos, te frena menos lo que las pulsaciones, no te hace tanta digestión y te asfixas un poco menos, ahora aprovecho el tramo que es planete, hasta el fondo de pasavés, que bueno, planete, subida tendida, suave, para hacer un poco de digestión, cuando empecemos con la subida, ya llevará 10 minutitos ya en el cuerpo, ya habrá recuperado un poquito de digestión, y no irán muy penalistas, pero claro, es que si nos metemos toda la subida, sin nada que tenga algo de fondo en el cuerpo de digestión, tenemos un poco débiles, he puesto, llenado un poquito un vaso de agua, solo 200 ml, quizá un trago y ya está, hola, ¿qué tal? Cerca de las 4 de la tarde, todavía no, pero, falta poco, pero bueno, tampoco muy mal, muy mal, por lo menos va a tardar unas horas 34, o algo sin llegar arriba, o sea que no es de lo peorcito, aquí tenemos la pendiente más fuerte de todas, que creo que es alrededor de un 30, más o menos, y esta no desperdicio energía corriéndola, prefiero andarla, y reservar, para la bajada o para otro momento, porque podemos subirla, pero nos vamos a reventar, mejor ir subir andando, y luego tener energía, por ejemplo, para correr ahora, y decir, pues ahora, esta que es un poquito menos pendiente, pues la podemos correr tranquilamente, poco a poco, si hubiera subido la otra corriendo, aquí estaríamos reventados, al final todo se compensa, lo que agarras por algún lado, lo tienes luego, venga, estamos llegando arriba, no se ha llegado a los 1.600, nos van a faltar 50 metros, o algo así, bueno, en realidad no, pero en este sí, porque se come, en realidad sí que estarán reales, pero este se ataja alguno, y ya estamos arriba, y ya estamos arriba, venga, cimita duro, veo ahí, más o menos se ve algo, no hay niebla, se ve todo bastante bien, los huevos ahí, me he quedado en 5, me he quedado en 5, en positivo, 17,5, 18 kilómetros, en 2 horas 23, limpias con autopause, y brutas muy poco más, 2 horas 26, o sea que nada, 3 minutitos, de autopause, porque no he llegado a pararme demasiado, cuando he grabado, he pasado simplemente a andar, y cosas así, entonces no hay demasiada autopause, así que venga, no vas para abajo, y ahora ya, a darle cañeta en la bajada, sin arriesgar, como siempre digo, sin arriesgar, tenemos que entrenar muchas veces esta ruta, cuestión de caerse, voy a tocar madera, voy a tocar madera, que no me fío, maderita, 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 ahí tenemos la antena, ahora no vas por ahí para abajo, todo aquí para abajo otra vez, venga, y y ¡Suscríbete! 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 Os voy a enseñar... Esta es una bajada marraneta, marraneta, bajada marraneta. Venga, os voy a enseñar dónde está el sal del diablo. No puedo bajar porque perdería mucho tiempo, pero os enseño. El tubo se acaba aquí, ¿veis el tubo? Que baja... Esto estará, no sé, ahora decirte... 6 kilómetros desde Santa Fe para abajo o algo así, más o menos. Entonces, cuando se acaba el tubo, contamos 50 metros en este, que es como un poco bosque, ¿vale? Unos 50 metros. Y aquí marqué yo con alguna piedra extra el punto de bajada. Está por aquí. Este no. Creo que es aquí. A ver, aquí, aquí. Aquí está. El punto de bajada está justo aquí. Ves que puse esta piedra, esta piedra puse esta. Aquí está el punto de bajada. Por ahí bajamos, ¿vale? Por ahí se baja, se cruza luego justo por debajo del tubo, que el que bajaba pasa justo debajo y un poco a la izquierda y metido a la izquierda y ahora está el sal del diablo. Muy guapo, muy guapo. Pero sí, ahora hay poca agua. Pero aún así es chulo. Pero lo suyo es cuando llovía bastante agua. Entonces cuando está guapo, pero claro, ahora no hay mucha agua. Como veis, la zona es esta. Pero eso está ahí metido ahí, a la izquierda, ahí metido, ¿vale? Sal del diablo. ¿Vale? Venga. Proseguimos. Bueno, esto se mueve un poco, ¿eh? Nos quedan unos 15 minutos. Ahora giraremos a la izquierda. Unos 15 minutos para acabar la parte de montaña. que serán unos 36 kilómetros. Llevo 1545 marca ahora. No hay subida, no. Creo que no hay subida ya. Bueno, a lo mejor son 1600 reales, pero esto marca 1545, ¿vale? Entonces, acabaremos los 36 de montaña en unas 4 horas. Un pelín menos. Llevamos 347. Unas 4 horas. Y nos pasaremos. Ya no nos queda nada enseguida, ya estamos. Nos pasaremos a coger bambas de asfalto. Estas son las de trail. Ya sabéis, veis el tipo de suela. Como esa suela la metamos en asfalto, la la quemamos viva. No se puede. Aparte que son duras. Y ya pican aquí, cuando llevas kilómetros, ya pican los gemelos. Imagínate en asfalto. Entonces, ahora cogeremos las de asfalto, las long. Y le meteremos 3, 4 kilómetros, 6, no sé. Lo que parezca. Porque a veces digo poco y luego me animo. Un rato. Hacer 4 horas y media de tira larga o algo así. Si no, quedemos un poquito cortos. Vale, ya está. Ahora giramos aquí a la izquierda. Es el punto de giro. Ahí abajo tenemos el Pou de Glac que os he enseñado al principio. Lo tenemos ahí. Ya está. Me quedan, no sé, un par de kilómetros. Llevamos 33. 3 kilómetros me quedan. Ya digo, luego completaremos hasta hacer 40, 42, lo que veamos. Seguimos. Oh, qué bien. Hola. ¿Qué pasa Peque? Es un labrador de esto de, bueno, de ganado. Ahí está el pastor y sus ovejas. Venga, seguimos. Ahí las ovejillas. Peque, ¿qué pasa? Me miran, me miran, me miran todas. Modo asfalto. Modo asfalto. Te pones esto y parece que no lleven nada. Comparado a las otras, estas son algodoncitos, nubes. Vas que dices, ni pica gemelo. Nada, con esto puedo hacer el rato que quieras. Ya cuestión de psicología, más que nada. Psicológicamente, porque es que ni te cansas. Venga, seguimos. Nos quedan unos 6 kilómetros para hacer maratón. Así que vamos a entretenernos por aquí, por la urbanización, subiendo y bajando. ¡Hasta luego! Llegamos a la madre de todas las cuestas. ¿Qué es esta? Nos vamos a despegar a la izquierda, creo yo, porque... Voy a subirla, pero bueno, la subo andando. La madre de todas las cuestas. Esta la intentaba subir de pequeño. Yo vivía aquí en esta urbanización. Me intentaba subir con la bici. Claro, aquí no tomamos la vuelta. Con la Orbea Furia, sin piñón y sin nada, sin cambio ni nada. Era una locura. Se podría subir, ¿eh? Pero es tontería, se puede subir. Con pasito corto al final subes, pero... Pero bueno, no hay necesidad, vamos andando. Vamos a subir igual de rápido o más. Andando y ya está. También va bien entrenar el andar. No todos corren. Me llegamos arriba. Así sumamos un poco más de positivo. Ya llevamos casi 40. 39,870 metros. Casi 40 kilómetros. Así que... Me llegamos arriba. Tonteamos un poco por arriba. Que hay algo de pendiente todavía. No es que se llegue arriba. Todavía hay algunas pendientes. Nos damos la vuelta y ya saldrán 43, 44. Y nos vamos satisfechos. Como decimos con el trabajo, hecho. Ya está. Ya otra cosa, mariposa. Se ve la pendiente aquí. En los cortes. Ahí es donde se ve la pendiente. No sé. Así no sé cuánto será. Porque andando no tiene velocidad el GPS suficiente. Velocidad andando para medirla correctamente. Tampoco es que sea tan exagerada. Lo que pasa es que al ser en asfalto parece más. En montaña sería una cuesta normal. Pero claro, en asfalto no se ve nunca esta inclinación. tan bestia. Grabando esto. Digo, voy a hacer una grabación antes de cerrar el vídeo. Esto es un bici absoluto. Y porque ya he dicho, mira, corta. Corta. Porque me iba a pasar por otra calle que hay más para allá. Que sube más pendiente. Esta sube muy poco. Que sube más pendiente. Digo, y así saco más de nivel. A ver. Estás loco, tío. Estás loco. Estamos tontos. Y ya está. Así que digo, no, no. Coge la directa. Hacia donde está el coche. A la zona de la pista. Y ya está. Pero que ya llevamos 44,8 kilómetros. 45 faltan 200 metros. Y de aquí el coche hay un kilómetro. 46, digo. Si me doy la vuelta por allí. Ya me quedo un 46 y pico. Ya me quedo con el vicio. Venga, por 47. Y ya digo, corta. Corta, Ángel. Porque luego soy una agonía. Porque otras veces, ya sabes que he hecho 45, 46. O 47 también. No veo, 48. ¿Qué pasa? Que te vicias. Hola. Te vicias. Y dices, va, uno más. Va, pero si le doy media vuelta por aquí. Subo un poco más y medio de una vuelta. Cuarenta y siete. O uno más. Y no, no. Hay que cortar. Porque si no al final es un sufrimiento. Porque tú mismo te obligas cada vez a meter más. Y eso ya es un vicio. Entonces hay que decir. Corta, nene. Así que nada. Vamos hacia donde está el coche. Haremos 46 más o menos. Ahora grabo el final de vidrio. Y ya está. 1.600 positivos. Y ya está. Hay que cortar en algún momento. Por eso es importante tener un entrenador. Yo me tengo que autocortar. Autocortar. Pero bueno. Para que o te ponga un poquito más. O te quite un poquito de más que te pases. Ya estamos. Ya hemos hecho los 46. Nos hemos venido a pista. Tenemos el coche ahí. Ahí el asfalto. Ya está. Venga. 46,04. No se ve. Pero. 46,04. 1.720 a 9,3 por hora. 4 horas 57. Con autopase limpias. 5 horas 04. Se ve. 5,04. Vale. O sea que está muy bien. Pausamos. O sea. Para detenemos. Que si no. Ya está. Muy contento. Porque ha salido una sesión. Que no ha sido demasiado lenta. Dentro de cada 9,3 por hora. Creo que 6. No sé. 6,15. 6,20. No sé. Es decir. Por esa zona. 6 y algo. 6,15. 6,20. 6,18. No sé. Me suena que es algo así. Y. Y no hemos reventado. Lo importante es que no hemos reventado. Eso es lo más importante de todo. Que hemos ido haciendo. Y no lo hemos tomado con filosofía. Haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que subir. Había que hacer toda la bajada técnica sin matarse. Con cuidado de no caerse. Luego había que correr toda la pista. Y luego hemos llegado con 36 y algo. 36 y algo. Hemos llegado ya al asfalto. Al coche. Y hemos metido 10 kilómetros. Que se dice pronto. 10 kilómetros extra en asfalto. Que tú dirías 10 kilómetros. No mucho ya. Pero cuando llevas 36. Con montaña. Sí que son. Vale. Lo bueno. Que esto no lo hubiéramos podido hacer. Con zapatillas de travel. Porque ya hubiera ido muy duro. Gemelo muy castigado. Muy picado. De duras que son. En asfalto hubiéramos reventado gemelos. Entonces. Qué bueno ha sido. Pues cambiar a la de asfalto. Que ya lo he hecho más veces. Me cambio a la. A la zapatilla de asfalto. Que puedes. Ir como. Como flotandito. Al final. En el. Espera. Que no se me ve. Es que hay muchos mosquitos. No puedes correr. Sin gafas. Buah. Te los comes. Y. La boca está cerrada. Y todo. Y bueno. Lo que decimos. No hemos reventado. Eh. Ya me he perdido lo que iba a decir. Bueno. Ya está. Lo dejamos aquí. Muy contento por eso. Porque ha sido una tirada. Las piernas conservadas. Gracias a. Exacto. La zapatilla de asfalto. Y ya está. Lo vamos a dejar aquí. Vale. Espera. Vale. Ya está. Bueno. Pues. Un abrazo a todos. Trabajo hecho. Esto es como. Bueno. No quería hacer una comparativa. Pero es como cuando sales. Y vuelves con algo. Y dices. Sales y vuelves. El otro día. Vuelves con un tiempo bueno. O vuelves con un volumen bueno. Pues ya está. Cumplido. Venga. Hasta la próxima. Deu tíos. Deu, deu, deu. Subtítulos por Jn. Yo. Hermano. Si. Más. Chau. Gracias por ver el video.